te doy la bienvenida a este canal me presento si aún no me conoces soy Bede Casillas segundo vídeo dedicado a los smoking y quizás es uno de los tutoriales más importantes y déjame que te explique por qué porque en función de la impresión que tú te lleves sobre los cortes y los modelos que te voy a mostrar con esa información seguramente te decantarás en un modelo o en otro cuando tengas que usarlo y antes de entrar en materia quiero hacer una aclaración ya que en el primer vídeo que subimos sobre el smoking sucedió un mal entendido y voy a aclararlo porque siempre os comento que leo todos los comentarios aunque no pueda responderlo y vi que había algunas personas que nos comentaron que íbamos a subir los seis vídeos dedicados al smoking de una forma continuada quiero pedir disculpas por esta mala interpretación pero nuestro objetivo era ir subiendo un vídeo al mes sobre el smoking por lo tanto insisto pido disculpas por este mal entendido y ya sabes que una vez al mes tendrás tus vídeos sobre el smoking hasta que tengamos toda la serie completa cuando hablo de los tipos de chaquetas lo que me estoy refiriendo en concreto es al corte de las chaquetas ya que básicamente tenemos dos cortes de chaquetas que vamos a ver a continuación es cuando y cuando incorporamos el diseño o los tejidos donde empezamos a ver mucha más variable dentro de lo que aparentemente parecen cambios de modelo vamos a comenzar con los cortes la primera opción y la más convencional es la de un solo botón y matizo un solo botón dos botones o tres botones no son nada elegante dentro del smoking estamos hablando del smoking tradicional que vemos en galas en eventos fundamentalmente al caer el sol vamos a verlo en eventos que se consideran como importantes no quiero que acentes tu atención en las solapas de las imágenes que vengo mostrándote te recuerdo que te lo indicamos en el primer tutorial que el siguiente vídeo que vamos a subir sobre el smoking lo vamos a dedicar exclusivamente al a los tipos y modelos de solapas para que tengan una elección mucho más correcta la segunda opción que tenemos es la chaqueta cruzada es menos habitual en estos momentos que la chaqueta de un solo botón pero vamos a utilizar el veré consejo para desarrollar la cualidad más potente que tiene este tipo de corte este modelo lo va a encontrar en versión de cuatro o seis botones de los cuales se abrocharían un solo botón o dos botones en función del modelo y cumple la misma regla que una chaqueta o una americana de traje normal o sea no debería de desabrocharse nunca ya que a la hora de desabrocharlo como tienen los delanteros tan grandes estos delanteros se desplacería y se moverían como si fuera una bandera vistos los dos cortes fundamentales de chaqueta de smoking que tenemos y además en estas imágenes que te muestro puedes ver la diferencia entre uno y otro y de una forma rápida vamos a hacer un repaso a los elementos que confirman que estamos ante una chaqueta de smoking y no en una y no en una chaqueta de un traje negro en primer lugar tenemos que las solapas tienen que ser de seda los bolsillos también tienen que ser en seda negros los botones van forrados también con seda negra y la chaqueta nunca tendrá cortes en la parte trasera pues bien ya tenemos muy bien centrado eso que denominamos como un smoking clásico pasamos al elemento que desencadena una explosión tremenda de opciones dentro de los smoking incluso mucho más que el propio diseño ya que hay ocasiones en la que este tipo de prendas recargarla con diseño puede ser incluso más perjudicial que utilizar un diseño mucho más sencillo porque la utilizar tejidos con fuerza y con impacto es lo que realmente te va a dar va a una gran impresión incluso si tu objetivo es llamar la atención dispone de un abanico de posibilidades impresionantes dejando el pantalón negro como una pieza estática y móvil podemos utilizar tejidos en jacar o estampados que lograrán smoking impactantes y llamativos como estas imágenes que te estoy mostrando y por último antes de entrar en nuestro breve consejo quiero hablarte de uno de los tejidos más especiales y elegantes para smoking y que obviamente no son tan transgresores y tan potentes como las imágenes que te he mostrado estoy hablando estoy hablándote en concreto del terciopelo o velvet pues bien una americana de smoking hecha en un buen terciopelo conservando todos los elementos técnicos que venimos viendo a lo largo del vídeo pero hecha en un terciopelo en color marino en un color verde en un color granate o incluso en un color morado la verdad que tendrá un smoking elegante impactante y sobre todo sobre todo con mucho estilo y si me acepta un consejo yo personalmente no utilizaría terciopelo negro para la chaqueta del smoking ya que realmente observa están mezclando tres tipos de negro está utilizando el negro liso del pantalón del smoking el negro de las solapas de seda y además el negro del terciopelo que ha utilizado para la para la chaqueta la verdad reconoce que es una combinación un poco cargante si tu preferencia si finalmente tu preferencia es hacer o te gustaría llevar terciopelo negro la recomendación que te hago es haz el pantalón también de terciopelo negro de tal manera que acabas de unificar a solamente dos colores o sea toda todo el conjunto con terciopelo negro más las solapas negras y realmente ese impacto visual que nosotros vamos a recibir de tu prenda será mucho más equilibrado y por supuesto más elegante y para concluir este primer bloque voy a hablarte de una de la chaqueta de un smoking muy especial se la conoce como smoking jacket y aunque su origen arranca en el siglo 17 es en el siglo 19 en la primera década del siglo 20 donde consigue su mayor auge era una prenda que se utilizaba en los en los club ingleses para fumar de jarban la chaqueta del smoking en el club y se marchaban a casa para no llevar el olor a tabaco en relativamente complicado encontrarla sobre todo en eventos muy formales ya que se considera una prenda un poco más casual y posiblemente lo vea en fiestas de smoking privadas fundamentalmente un recordatorio importante si quieres seguir recibiendo puntualmente la información sobre los vídeos que vamos subiendo sobre el smoking te recomiendo que lo primero te suscribas al canal y si estás suscrito justamente al lado youtube ha incorporado una campanita pincha sobre esa campanita y cada vez que subamos un vídeo un vídeo nuevo youtube te va a alertar de que ya tenemos un contenido nuevo y la verdad que no me gustara que te perdieras toda la serie de los vídeos que vienen a continuación pues bien vistos los tejidos los elementos y los cortes de los smoking que te parece si nos vamos ahora a nuestro ve el consejo ya tenemos concretos dos cortes los dos cortes que tenemos en la americana de smoking por un lado tenemos las chaquetas de un solo botón y por otro lado tenemos las chaquetas cruzadas y la pregunta es y cuando uso uno y cuando uso el otro pues bien efectivamente las tendencias de moda también afectan a los smoking y hasta que los trajes cruzados no se pongan tan de moda que todos utilicemos trajes cruzados la verdad es que encontrar smoking cruzado yo te garantizo que va a ser muy complicado pero precisamente esa es la clave que quiero dejarte en este ver el consejo el smoking de un solo botón está considerado como un nivel más informal que el cruzado por lo tanto un smoking cruzado será más elegante conclusión si tienes un evento muy 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 formal muy muy importante en tu vida te recomiendo que utilices un smoking cruzado en lugar de utilizarlo de un solo botón además el resto de los hombres que van a que van a asistir vestidos de smoking van a llevar smoking de corte de un solo botón y tú que vas a hacer marcar la diferencia pero mucha atención has visto mi insistencia constante en los vídeos para que siempre vigiles el largo de las mangas de tus prendas así como el largo del pantalón y además en la próxima entrega de los oscars o en eventos glamurosos que va a haber en televisión verás como actores famosos vestidos con el smoking fracasan estrepitosamente en este tema o sea hay ocasiones en las que no comprendes cómo permiten esos estilistas que salgan vestidos de esa forma pues bien en la chaqueta de un solo botón siempre debería de ir vestida con fajín o con chaleco siempre pues bien en el caso de la americana cruzada no tendrás que utilizarlo ya que te recuerdo que no puedes no puedes desabotonar la desabrocharla en ningún momento siempre irá constantemente completamente cerrada pues bien tanto fajín como chaleco sobran en este estilismo y además de que sobra yo te recomiendo que no cargues el pecho con estos elementos y el próximo mes nuevo vídeo sobre el smoking vamos a centrar toda la atención en la solapa y el impacto que recibimos sobre ella con esta información te garantizo que subes un nivel más en tu elegancia